empiezo a caminar y cuando voy caminando yo escuchaba las rueditas de la valija de la valija y la veo lejos y la estoy viendo y cuando la veo fue como hola, yo soy Valen yo soy Sofie y hoy tenemos la cuarta parte de nuestra historia porque llegaron tenían que tener 1750 comentarios y siguen rompiendo todos los records no podemos creer y llegaron igual hicieron trampitas yo vi, ponían letra A enter, B, enter hicieron trampas yo lo vi yo lo vi son delincuentes por eso, la próxima va a ser mucho más difícil la que les voy a pedir pero los comentarios fueron 2600 vos pediste 1750? te reventaron Sofía esto te quiero decir me hicieron trampas por más trampas que se no seas así pobrecita me hicieron trampas no vale poner E enter B enter A enter no vale eso es trampa y es extorsión no no seas mal extorsión comentarios, comentarios chicas que buen video me encantó igual lo hacen siempre y no importa yo las amo y por eso les voy a pedir lo siguiente que se suscriban al canal que prendan la campanita para que les lleguen las notificaciones y que por favor si pueden denle like y dejen sus comentarios pero no E enter F enter eso es trampa eso es trampa Sofía tiene puestos los aparatos que no se ha sacado así que por si la escuchan hablar raro es eso es eso ¿qué le pasó? ¿qué le sucedió? hace ya dos videos que tiene los aparatos puestos pero tranquilas no se preocupen sigue siendo ya misma simplemente con aparatos gracias a Odontología Bravo siempre que podés hacer miembro y sabés qué contribuís a que podamos hacer contenido en el canal mes a mes día a día semana a semana y otra cosa siempre también viene bien que en estos videos que nosotros estamos en los chats si podés dejar algún tipo de sticker super like o cualquier cosa que ayuda también en eso pocha pocha ¿qué quiere decir en portano? muchísimo muchísimo en argentino quiero decirles que de verdad gracias por todo todo lo que están haciendo por nosotras porque este canal está creciendo a un nivel que nunca nos imaginamos a una velocidad cada vez hay más gente en la familia que los etera y estamos felices de tenerte acá con nosotras de verdad y este video es específicamente para todos ustedes es por tu culpa este video porque vos escribiste el comentario exacto es específicamente para todos ustedes que lo pidieron viene la cuarta parte ya contamos nuestra primera vez si no lo vieron acá está la tarjetita ahí arriba de Sophie si quieren pueden seguir mirando la historia hay 1, 2, 3 y vamos a llegar al cuarto y se terminó y se finí y se finí por ahora por ahora siempre hay mucho más para contar pero vamos a contar no voy a tener que poner nuevas pero bueno depende de la historia no sabemos vamos a pensarlo vamos a pensarlo vamos a ver hasta dónde llegamos hoy porque les digo la verdad nada preparado vamos a seguir contando lo que se nos venga en la cabeza si contamos que fue nuestra primera vez contamos lo que significó lo que para mí fue llegar a la a las manos de Sophie a la literal literalmente a las manos de Sophie a la boca de Sophie a su cama fue sola porque si te lo perdiste en el primero que está acá ella ella se fue a la cama a la cama yo me fui sola a la cama pero bueno eso ya lo conté ahora lo que vamos a contar es lo que vino después de eso esa primera noche estuvimos juntas contamos que lo del desayuno bueno lo van a ver si lo querés ver lo van a ver sí y llegamos a que íbamos a la piscina y no me dejaste contar más nada ese día nos fuimos juntas yo me acuerdo habíamos estado juntas era como mi cabeza estaba wow 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 estaba haciendo una palabra wow bueno wow wow estaba sin palabras porque excedía todo lo que yo nunca había sentido en mi vida nunca había sentido tanto en mi vida entonces era como que excedía todo y yo me acuerdo de ir caminando íbamos caminando porque el complejo donde Sophie vivía tenía una pileta el lugar es re lindo es como que estás de vacaciones la sensación es verdad re lindo y hacía un calor bárbaro me acuerdo y yo tenía una camisa con la que había estado la noche anterior ahí me acuerdo de ir caminando la pileta y era como yo la miraba y estábamos haciendo así como un programa de estábamos haciendo un programa como de pareja era raro porque no sé todo era tan natural era todo tan perfecto estaba todo tan diseñado para ser así como entonces y que te sentiste porque yo nunca te pregunté esto pero en el complejo había otras personas entonces estabas conmigo digo te estaban pasando todas estas cosas frente a gente sí que como manejaste esa situación sabes que fue como que al principio en el primer tiempo no sé si el primer rato me asusté un poco pero después que fue mi postura desde siempre y lo digo todo el tiempo que es era tanto tanto tan lindo lo que yo sentía que era imposible que eso estuviera mal no nos siente tanto cosas tan lindas y está tan feliz internamente con todo lo que le está pasando es como que el mundo comienza a ser no sé es como siempre que yo te miro a vos y es como que el mundo no existe ¿entendés? ¿entendés que? sí, entiendo entiendo hay un pequeño problema está quemada vale bueno y entonces yo todo esto estaba en arnia en arnia sí porque a ver yo cuando la conoce Valentina yo pensé que iba a ser solo una cuestión así de sexo de exo de exo y ya y no podía creer esta bomba linda hermosa está dando bola a mí y dejó al chongazo ese hermoso por mí y era todo muy todo pintado los aparatos bueno no puedo hablar ¿no se va? sí ahí está eso fue bueno entonces bueno tenía esa como inquietud no voy a decir inseguridad era una inquietud entonces yo vivía así de te carpe diem vivía el momento vivía momento a momento decía estamos acá ahora con el calorcito la pileta mirándole a los ojos teniendo toda esta sensación de haber tenido un exo maravilloso nuestros cuerpos la conexión las miradas las ganas de volver a irme a la casa a volver a empezar con eso que estuvo allá que volvimos a hacer que volvimos a hacer claramente y una nube como una nube volando en una nube baja estaba sí las dos juntas me parece estábamos un poco en eso estuvimos en la pileta después volvimos a la casa me acuerdo y yo ya me empecé a poner cómoda en tu casa muy cómoda muy cómoda no me acuerdo si ese no te lo dejo ah no ah si te lo dejaste porque te fuiste de viaje al día siguiente se tenía que ir de viaje a Iguazú y cuando se va de repente voy a lavarme los dientes a la mañana veo el cepillo de dientes entonces como ella era una persona que me decía que ya nada que ver que pareja no sé qué nunca había tenido pareja en serio nunca me había enamorado lo suficiente como para dejar un cepillo de dientes sí o no como para sentir que era tan importante como no sé no tengo todavía no tengo palabras o sea sigo sin tener palabras hace cinco años que sigo sin tener palabras para lo que significa para mí esta relación y lo que yo siento y en qué lugar me puso mi vida nosotros yo misma nosotros juntas vos pero yo misma con ella y haberla dejado entrar en mi vida y haberme abierto desde ese lugar qué bueno que lo hiciste qué suerte es que ese es el tema es como por eso creo que mucho de este canal tiene que ver con esas cosas que tiene que ver con el con el permitirse ser no importa si es con otra persona o con una misma pero permitirse ser eso es lo más importante porque después sos invencible es una locura pero cuando sos sos tanto más fuerte cuando podés mostrar quién verdaderamente sos y te plantás hasta delante del mundo diciendo esto es lo que soy y esto es lo que me pasa las cosas cambian así es bueno vos estás evitando el tema del cepillo de dientes por favor que es inmenester entonces agarro le saco una foto al cepillo de dientes y se la mando y me manda por whatsapp me quiero morir que me olvidé el cepillo de dientes yo nunca hago eso jamás lo hice es verdad me shockeó pero fue inconsciente totalmente hablaste con tu psicóloga creo sí hablé con la psicóloga y le dije me dejé el cepillo de dientes como pensando que no no me di cuenta como que evidentemente quería dejar el cepillo de dientes pero hacía 24 horas que estábamos o sea juntas era raro entonces me fui de viaje ¿te acordás? 24 y ya 48 48 horas que estábamos juntas me voy de viaje se va de viaje en ese viaje ¿cuántos días te fuiste? no me acuerdo ¿2 o 3? 3 como 3 y al segundo día a las 24 horas yo no te querías volver me acuerdo yo no me quería volver algo rarísimo porque yo por trabajo viajaba todo el tiempo viajo bueno ahora ya pero viajaba todo el tiempo entonces era muy común para mí estar de viaje muy común para mí estar de viaje y era como quería volver quería volver y como yo estaba siempre sola y vivía sola y qué sé yo como que estaba bueno viajar y no quería nunca volver bueno resultó que volvíamos volvíamos mientras ella estaba ya mensajeábamos nos escribíamos hablábamos por whatsapp hablábamos por whatsapp y estaba bueno cuando vuelva ¿dónde venís? ¿a casa o te vas a tu casa? eso fue impresionante ¿te acordás? yo volvía me acuerdo que bajamos bajé en el avión de aeroparque y le digo me vino a buscar un taxista de la empresa o un chofer de la empresa me acuerdo y le dije a dónde iba y en lugar de irme a donde yo vivía que era colegiales en Buenos Aires me fui a Vicente López donde vivía Sofía llego con mi varijita todo lo único que quería era verla era como nos había pasado cuatro días lo único que quería era verla y quería trabajar y no me podía concentrar y estaba todo el tiempo pensando en ella y mi sonrisa increíble tampoco le podía decir a nadie porque yo técnicamente era hétero o sea me estaba pasando algo que a mí hétero curiosa ni a mis compañeros de trabajo les podía decir nada de nada entonces llego me acuerdo que Sofía tenía gente en su casa que era su primo Anto había un par de personas que estaban en tu casa comiendo un asado a la noche y ella salió a buscarme en un pasillo bastante lejos de la casa y era muy largo claro casi una cuadra exacto y yo me bajo del taxi o del auto empiezo a caminar y cuando voy caminando yo escuchaba las rueditas las rueditas de la valija y la veo lejos y la estoy viendo y cuando la veo fue como nos abrazamos me dio un beso y se apoya acá ¿por qué? pará porque fue todo lo que yo la extrañé o sea fue como descansé descansé porque yo nunca había tenido nadie en quien descansar de sentirme que podía confiar y podía como realmente confiar en alguien y eso sentía con ella entonces me apoyé acá ¿y qué hice? vamos así abrazadas yo la tenía abrazadita así y de repente siento me olió y yo hice me olió me olió la oli y me quedé con a ver imagínate tres días que estaba bueno ya eran cuatro o cinco días de toda esta cuestión era raro me olió dije me olió y me fui pensando me olió me olió me olió la oli cuando la oli fue el primer momento que dije voy a estar con ella toda la vida ese primer momento donde sentí eso en ese momento que la oli fue como estoy a salvo fue así sentí que estaba en mi casa y así entré y entramos bueno saludé a todos que estaban allí qué sé yo después me acuerdo que todos ellos me decían está con vos está con vos como que Sofía no creía cuánto me gustaba a mí y yo sí sabía todo lo que me pasaba con ella y sus amigos claramente también después la única boluda después pasó que después de ahí empezamos bueno esto que ya contamos que fuimos a un evento te acordabas que yo te acompañé al evento que vos estabas tocando música ah no para al otro día yo trabajaba porque era domingo creo que vos regresaste ¿puede ser? no creo que fue un viernes un jueves y vos trabajabas ese viernes yo trabajé un jueves y vos trabajabas ese viernes bueno vos al otro día te acordás que te ibas a ir a tu casa porque ya tenías que ir a tu casa y me acuerdo que nos fuimos en taxi y ella me dejó en el camino en el subter me bajo y me llega un mensaje yo en el metro y me pone ella Kiki Lombo y porque a mí se me había dado vuelta la vida Kiki Lombo se me había dado vuelta la vida era como yo era hetero no sé qué me pasaba de golpe estaba 100% enamorada y esa es como Dios mío y para mí ese Kiki Lombo fue uy ok la voy a tener que acompañar a su salida del clóset sí con su familia con sus amigos total y dije se viene se viene ese momento dije wow y no me pasaba nada una semana cinco días y ahí automáticamente decidí que ya estaba era eso o sea para mí es como no hay duda y quien se quiera quedar conmigo se va a quedar y quien no se quiera quedar conmigo que no se quede pero quien no acepte todo esto que yo estoy sintiendo en este momento no vale la pena que esté en mi vida si me amás tenés que estar feliz por mí porque yo me siento invencible es lo más lindo que me pasó en la vida tengo a la persona que amo es mi complemento o sea entonces ese viernes a la noche después de dejarla que se yo ya tocaba pasaba música en un bar cerca de ahí de Belgrano yo fui estaban sus amigos yo fui hay fotos de eso bueno y la verdad que me acuerdo que yo ya estaba en novia o sea yo ya estaba en novia yo no yo seguía en plan yo ya estaba en novia de hecho quiero decirte algo cuando yo una vez yo te mandé por whatsapp si querías ser mi novia pero cuando estabas en rosario cuando estaba en rosario estábamos saliendo en ese momento pero todavía no me habías dicho nada no fue para navidad pero si me dijiste que estabas esa noche fue la que me dijiste que estabas enamorada que es verdad esa noche volvimos estaba yo no, para te estabas obviando si vos no querés que lo sepan estaba tocando música y de repente bueno terminé de tocar música agarro y estamos ahí con ella estaba hablando con mis amigos se me acerca una chica y me dice toma te doy mi tarjeta para que me llames cuando vos quieras y agarra esta y me agarra la cara y me empieza a dar un beso así la empiezo a chapar en el medio del bar adelante de todo el mundo la hétero adelante de la chica que me dio la tarjeta la hétero poniendo orden orden puse orden porque nadie me iba a soplar o nadie me iba a escupir mi asado ¿a quién me iba a soplar? sos vegano nadie te iba a dar mi asado vegano entonces ¿qué pasó? resultó que me la chapéi no, no, no vos estás resumiendo ah, sí, sí, sí bueno, me chapéi nos vamos todos a mi casa de after eran las 7 de la mañana todos cagados de risa yo a las 10 tenía que ir a jugar al hockey estábamos todos así bueno, se terminan yendo estábamos bailando en casa qué sé yo y Valen estaba por un lado yo estaba por el otro y no le daba bola y qué sé yo le hacía lo importante ella como que me miraba me miraba y yo yo la buscaba venía mis amigos me decían boluda, está con vos le digo nada, nada que ver venía mi primo me decía estúpida, está con vos le digo nada, nada que ver llamando a las 7 de la mañana qué onda y bueno, medio que se pone a llorar quiebra y me dice que vos no entendés yo estoy enamorada de vos yo así todo esto estaba borracha no entendía nada y se puso a llorar y fui la ver a Celia le digo bueno, no te pongas mal le digo no te pongas mal le digo está todo bien es algo hermoso estar enamorado eso me dijo ¿me entiendes? es algo hermoso estar enamorado le digo quédate tranquila que yo vamos a dormir nos tiramos a dormir un rato y después ella se tenía que ir a jugar al hockey me llevó me llevó tipo familia fuimos ella, yo, zorro nos fuimos los 3 en el auto y zorro estuvo corriendo todo el día en todo el torneo y yo buscando a zorro como si fuese mi ella jugaba y me miraba todo el tiempo y yo jugaba y veía donde estaba la miraba y ella se iba a cada arco porque yo juego de 9 de delantera entonces ella estaba en el arco que yo metía los goles y la miraba a todo esto durmió una hora estaba borracha y llegó a la final del torneo no lo ganaron pero salieron semifinalistas muy bueno un torneo relámpago 7 partidos del hockey se jugó 7 partidos ese día bueno y después no te cuento más lista basta ya está ya está hay mucho más pero yo no sé si por el reto no cómo le dijimos a la familia cómo la verdad de cómo le dijimos a la familia no la ficción la realidad todo lo que lo que pasó en el medio cuando yo lloraba que te acordás que me daba miedo todo lo que me pasó en el cuerpo fue complicado después cómo me mudé después bueno listo se acabó adiós adiós que decirte que adiós que adiós